un celo en ella, era cierto, llegábamos a una iglesia y poníamos una mesa, la llenábamos de gafas, así que toda la iglesia se había encafado, hay gente que decía, ve, yo no sabía que yo veía, y eso nos daba una alegría tremenda, tuve que explicarle a mi hermana lo siguiente, es que estos son familiares nuestros también, son parte de la familia de Dios, y esto es para el pueblo de Dios, de pronto un día de esto que tú hagas parte de esta comunidad, de los hijos de Dios, de pronto esa bendición te va a alcanzar a ti también, sorpresa para mí, en una ocasión yo fui a la región esa, no muy cerca, mi esposa no fue en esa ocasión, llevé a unos jóvenes de Medellín, Colombia, y llegué a un campo a predicar, sorpresa para mí, cuando me subo al púlpito, las primeras dos personas que observo a mi derecha, era mi cuñado y mi hermana, y cuando hice la invitación, mi hermana se convirtió ese día, y de hecho fue una compresión genuina, y su esposo también, y en una ocasión yo recuerdo que, yo dije, yo quiero dar una sorpresa a mi hermana, y estaba en otra ciudad, y compré unos muebles, y contraté un carro, y le di la dirección, y le dije, me hace el favor, y me dejes tus muebles en esta dirección, mi hermana, tenía unos mueblecitos viejos, y de hecho, decía, pues eso es lo que tengo, no puedo comprar muebles, pero ahora se llega un carro con unos muebles nuevos, y vuelvo a tu una sorpresa más grande que ella no esperaba, ¿cierto? Ahora no es solamente mi hermana cardinal, ahora es mi hermana en Cristo, y la bendición alcanzó a ella, y yo le expliqué a ella, es que lo que Dios nos da, es para bendecir su reino aquí en la tierra, y tú te la pasas en payas, no se la pasaba antes, haciendo cosas indebidas, y yo no quisiera que ningún peso mío, le dije, que lo considero sagrado, santo, por la clase de ministerio que nosotros hacemos, tenga un uso que sea vivo, que sea para el diablo, esto fue antes, bueno, yo no digo que uno no pueda regalarle a una hermana que no sea cristiana, sí, en mi caso, yo usé este instrumento para dar una enseñanza a mi hermana, sí le podemos regalar a hermanos que no son cristianos, de hecho que sí, no hay ningún pecado en eso, pero yo me sentí guiado del Señor, con base en la Biblia, para dar una enseñanza a mi hermana, y mi hermana entendió, de que ella estaba en un lugar que no debía estar, y que mis otras hermanas estaban siendo bendecidas por Dios, que la bendición de Dios estaba alcanzando, y se hizo la pregunta, yo que estoy haciendo esto, que hago yo en el mundo, el mundo no me está trayendo ninguna bendición, y por el lado de mi hermano tampoco me está llegando una bendición, en el caso mío, funcionó, lo usé para decirle a mi hermana, algo está mal contigo, le está sirviendo al mundo, que te está dando el mundo a ti, ¿cierto? Ok, vamos al pasaje nuevamente, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, está muy claro diciendo, todo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelente gloria, y por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, los que hemos aceptado a Cristo, no solamente somos sábados, somos participantes ya de una naturaleza divina, hermanos, y es eso lo que nos ata el uno al otro, hay algo divino en usted y yo, y es eso lo que nos hace, hermanos, nos hace diferente. En una ocasión, yo venía de Colombia, paré en Miami, iba para Singapur, llegué al hotel y yo estaba solido, en la mañana, de hecho, iba a tomar el sábado para ir al aeropuerto. Cuando ya estaba con mi maleta allí, vi a un señor, también con su maleta, a la misma hora, y nos estábamos embarcando a la misma hora, y nos mirábamos el uno al otro, hasta que al fin él lo aguantó, y me dice, oye, ¿es usted cristiano? Y yo le dije, sí. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿tú vas para Singapur? Y me dice, sí. O sea, señor, pudo haber ido para cualquier otra parte del mundo. El mundo es tan grande, ¿cierto? Y hay tantos lugares donde un cristiano puede ir. Pero mire cómo el Espíritu nos conectó allí, era un venezolano, él venía de Venezuela, yo venía de Colombia, nos quedamos en el mismo hotel, pero algo nos dijo de que éramos cristianos. Solamente que se levantó y le preguntó, yo le iba a hacer la pregunta también. Ahora, le pregunto más para Singapur, y de hecho, llegamos a ser muy buenos amigos, veremos contactos últimamente. Pero nos comunicamos por mucho tiempo, jugamos tenis en Singapur, todas las tardes, por un mes y medio, y porque había que hacer ejercicio en un entrenamiento que teníamos allá. Y me di cuenta cómo nos conectó el Señor. Desde aquí no viajamos ninguno de los dos, solo, solamente el Espíritu hace eso. Ahora, Pedro está diciendo que nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Porque tenemos un pedazo de Dios en nosotros. Tenemos algo de Dios dentro de nosotros. Amén. Que nos hace amarnos, identificarnos, comprendernos, andar como el cuerpo de Cristo. Y yo hablé con un hermano antes del servicio, y yo le decía cómo nos tenemos esa contabilidad el uno al otro hasta saber cuando alguien anda mal inmediatamente. Cuando alguien anda chueco espiritualmente, eso está encaminado, si nos damos cuenta, en el rostro, en la forma de hablar, me dijo, pastor, la forma como fulano en tal le hizo la pregunta, algo está mal. Y yo le dije, sí. Hay algo que ha salido en la forma como hizo la pregunta. Pero lo que tú me dices es una confirmación del Espíritu, de Dios. Pero sigue diciendo ahora, hay un cambio que dice, vosotros también. O por esta causa, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe en Espíritu. Entonces, aquí es donde yo digo que la fe sola no es suficiente. Hay que la idea del cristiano inactivo no existe. Ya tengo fe, pero después la fe en Dios me exige a mí. Que le añada la fe a virtud. Y vamos a leer la otra versión. Precisamente por eso, porque uno podría decir, como ya tengo la fe, ya tengo esa parte de la naturaleza divina en mí. Si ya tengo algo de Dios en mí, pues me quedo así como estoy. Y espero la venida del Señor tranquilo. No. En la otra versión dice, precisamente por esta causa, si ya tiene algo de Dios, un pedacito de Dios en usted, desde el momento cuando lo aceptó, por esa causa, por esa razón, haga lo siguiente. Esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Entonces, ¿cómo esperaría que, y no tengo tiempo porque me voy a originar cada una de estas palabras, cada una de estas palabras es un mensaje aparte. Pero voy a quedarme aquí. Uno diría, pues si ya tengo algo de Dios en mí, ya tengo la fe, ya tengo el sello, ya tengo parte de su naturaleza, no es suficiente. Pero aquí se me dice que tengo que añadirle dominio propio. El dominio propio no lo añade Dios, lo añado yo. Dios me ayuda, sí. Entonces, digamos que yo tengo un deseo de... Me está creciendo el estómago de que llegue de Colombia. Y en ella, es culpa de eso, porque está cocinando algunos sacerdotes aquí. ¿Cierto? Entonces, yo no te he visto esta camisa porque no me gusta. Lo que me hace es bien. Entonces, le pasan un bizcocho ahí al frente, un pastel, y se le ve esa cosita por encima. Y el olor, y ocurre que estamos en la fiesta, y están diciendo, están pasando, para que digan, el suyo, el suyo, el suyo. Tengo yo el dominio propio. Porque le aseguro que Dios no va a mandar un ángel y le va a decir, ¡Párate! No, no, no. No lo manda. Porque es la participación mía. Ya tengo esa parte de la naturaleza divina en mi. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿qué tienen que añadir? Soy yo. Dios está diciendo, ¡Colabóremelo! ¡Ja, ja, ja! Usted tiene el nivel de trigo. Yo no voy a poder estar enviando a un ángel y le ir con una espada que cada vez que te vaya a traer la mano al bizcocho, con el pastel, ¡Colabóremelo! No, no. Entonces, el dominio propio es decir, este, me encantaría goberne ese bizcocho, ese pastel. Pero, pastel, te voy a probar hoy. Por muy buena que está la fiesta. Y la algaroria aquí. Y todo el mundo está comiendo. Pastel, te voy a probar. Que voy a añadirle a la fe, dominio propio. Esa es la parte mía. Por eso yo dije, la fe se activa. Ahora tengo que tomar una acción y decir, ¡No, gracias! Me encantaría. Ahí te mostraré el dominio propio. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que pasa es que cuando usted hace esos ojos de estima, dice, ¡Wow! Fui capaz de ver pasar el pastel con el frente. Y le dije, ¡Que no! Algo bueno está pasando en mí. Nos damos cuenta de que estamos creciendo. Y que la fe está funcionando. Y que no me he quedado con una fe pasiva. Está activo ahora. Porque ya yo le puse dominio propio. Es la parte mía. Es la participación mía en este proceso de salvación. Ahora, porque el proceso de salvación no es solamente el cielo. Dios me quiere también liberar de las altaduras que yo tengo aquí en la tierra para que viva una vida en plenitud abundante Juan Día y Día. Yo vine para que tuviera vida y para que la tuviera en abundancia. Entonces, yo tengo que decidir o vivo una vida raquítica, paupérrima, pobre aquí, o la vivo en abundancia. Porque cuando alguien está hablando de este tema, de que no tengo dominio propio, entonces el Espíritu Santo empieza a regalarme y a decirme no lo tienes. No lo tienes. Y no solamente con el bizcocho, porque ustedes están contentos porque tenemos el bizcocho nada más ahora. Pero viene lo de la... lo que está de moda ahora. Ustedes son adultos, aquí la mayoría yo creo. Pero viene este tema de la pornografía, ¿cierto? Que es tentación. Ay, 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 y sale ahí la chica en bikini y pone el televisor. Ahora, pero no solamente para los hombres, para las mujeres también. ¿Cierto? Porque ahorita la empresa de la pornografía dijeron un documental que yo lo vi. Estamos diciendo que ya hemos alcanzado al hombre. Ya lo tenemos bajo control. Ahora queremos alcanzar el mercado de las mujeres. Así que la empresa pornográfica ahorita se propone cautivar la mente de la mujer. Y yo pensaba que no. Pero he hecho algunas investigaciones y la mujer se está admitiendo en este mundo de la pornografía tremendamente. Entonces, estas imágenes, si vamos a estar metidos con los aparatos smartphones y con las computadoras, estas imágenes se van a meter de una manera o de otra. Entonces, ¿qué hace uno cuando la imagen llega? Es ahí donde yo sé si tengo dominio propio o no. Porque querrán o no querrán o se me va a presentar sea la pantalla de la televisión, sea en la computadora o puede ser conduciendo con esas personas que van conduciendo estrellas, ¿cierto? Porque ven a una chica esperando el bus con tu bikini especialmente ahora en el verano. Eso va a pasar. Entonces, la pregunta es ¿tengo dominio propio? El dominio propio no es solamente cuando la esposa está dado como este para cambiar de canal o quitar la imagen de la computadora. El dominio propio es cuando la esposa no está o la mamá no está o el papá no está. Ahí es donde yo debo saber si tengo dominio propio. Si la esposa tiene que decirte a ti mi hijo ese cocho no te conviene ese pastel no te conviene mirarte la bandera amigo entonces porque está está bien pero me quedo con un pesar que eso no es dominio propio no es dominio propio es cuando yo mismo digo no gracias que la esposa no tenga que decir o que la esposa no tenga que decir le repito no es dominio propio si alguien tiene que decir dominio propio es cuando tú tomas la decisión de decir no 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 entonces ya Dios tiene esa parte de la naturaleza divina pero Dios no quiere que tú seas partícipe Dios dice añádate a su fe algo participe en este plan de redención participe en este plan de salvación usted tenga dominio propio usted wow ahora el problema es que cuando no tenemos dominio propio usualmente somos personas culpables ¿me entiende usted? vivimos con una culpa porque decimos no soy capaz y como yo decía ahorita si tengo que tener la esposa en lado cuando estoy mirando la televisión para decirme mi hijo esas imágenes no están buenas cambia la cambia el canal si mi esposa tiene que decirme no tengo dominio propio yo debería tomar la voluntad de voluntariamente y decir cambia eso no me conviene hay una familia que todo el tiempo me estaba diciendo este pastor este cuando viene a visitarnos cierto y de hecho era una familia brasileña cuando viene pastor cuando viene cuando viene a visitarnos entonces tal día voy a ir entonces cuando yo de hecho la familia brasileña pagaba por un canal de Brasil como 35 dólares por el canal mencionado por ese canal y usted sabe que todas las imágenes eran del río de Janeiro y usted sabe lo que es el río de Janeiro yo tengo preocupación por no sé por qué la tengo pero al menos estoy pensando tengo expectación qué va a pasar con las olimpiadas en el río de Janeiro con la copa mundial de fútbol el SIDA se va a expandir más a nivel mundial el diablo Gonzalo toda esa esa situación pero la historia es esta porque voy tardía a visitar a esta familia así que cuando entro ese canal estaba prendido y eran estas mujeres de Brasil pues semidesnudas tapaditas por allí pero y con unas sacolas largas aquí no y a mí no me gusta ver mujeres con colas porque yo creo que si si iban a tener colas yo las hubiera mandado con sacolas ¿cierto? entonces esos bailes con mujeres con colas a mí no me gustan a mí me parece ridículo y gracias a Dios que lo veo ridículo entonces yo le dije este entré y todas esas cosas y no apagamos el canal ese que estaba yo estaba hablando y esas cosas estaban prendidas y esas imágenes allí entonces yo le dije ok otro día que no tenga ese programa yo vengo y me fui y usualmente yo hago cosas en una casa donde yo voy como pastora a visitar si no apaga la televisión yo me voy o el televisor para visitar el pastoral pero de pronto el televisor es más importante y le digo hermano otro día vamos a hacer entonces en la iglesia ok me fui de allí porque no quería estar viendo esas imágenes dominio propio yo pienso que manifesté dominio propio porque por mucho que yo quisiera jamás se puede evitar la primera mirada y ya yo vi esas imágenes y yo sé que voy a tener la tentación otra vez de mirar para allá ¿cierto? que está pasando los cambios de imágenes entonces dije pues para evitar eso me voy y me fui de la visita no les hice la visita y de hecho no volví a visitar esa familia porque pensé que había un poco de irrespeto allí entonces estábamos hablando de del dominio propio ¿cierto? al dominio propio constancia entonces si si yo era inconstante antes a esa fe a esa fe tengo que añadirles a esa perseverancia este algunos cristianos son como el cometa Hale ¿cierto? claro antes que llegue el cometa Hale cada 100 años cada 100 años entonces algunos cristianos nos llaman el cometa Hale porque aparece y cuando llega el pastor le da la visita me alegra que está visitando no sé hoy cierto el pastor ya ni sabe quién es él porque llegaron hace mucho tiempo y bueno entonces así no se crece espiritualmente y hay personas que me han dicho este yo soy yo soy cristiano pero no son constantes en la iglesia y hay un cantante que quiere venir aquí y tiene que pasarme un examen primero cómo es tu vida de iglesia eres miembro de una iglesia donde está si vas a venir a cantar iglesia de las Américas yo quiero estar seguro que tú tienes una relación profundidad con Cristo de que eres miembro de una iglesia hasta la voy a preguntar si es mi amador porque yo no quiero un ladrón aquí cantando tampoco ¿cierto? por muy bien que cante entonces ya hablé con su pastor y el pastor me dijo claro y el pastor pregúntale después a ver quién es y le voy a preguntar y basado en eso y el pastor sabe por dónde va el asunto ¿cierto? constancia y la constancia devoción a Dios entonces además esa constancia es esa pasión esa devoción esa dedicación del hermano que llega con su Biblia del hermano que no se pierde la intercesión que está en el servicio pues yo pienso que es en la iglesia por la cual yo no pienso que Dios viene por los cristianos que ven cuando aparecen sino por los cristianos que se integra y es partícipe de la naturaleza divina de hecho Dios va a venir y va a decir pues ese final de mí es el que yo voy a buscar es que es partícipe de esa naturaleza divina y recuerde que bíblicamente nadie se va a salvar por estar asociado con alguien que es fiel en la iglesia Dios no tiene nietos ni sobrinos ni primos Dios viene a buscar una iglesia que está llena de hermanos Dios viene por hijos 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 no primos no sobrinos mi tío decía cada vez que alguien llegaba y le tocaba la puerta vea señor lo venimos a invitar a un servicio aquí a nuestra iglesia bueno mi tío siempre le enviaba la conversa y decía oh si te buso abrimos entonces son de esos y son muy cristianos y están hablando de mí muy cristianos y pastor hasta que yo llegué a la ciudad de Mayorupado otra vez y me encontré la señora y me dijo oye no sé que hacer por su tío cada vez lo invitamos a su iglesia siempre me hablan de usted pues dígale que con todo y sobrino cristiano y pastor se van a enfiar de ellos dígase y yo pero que ya se lo dijo pues yo también se lo dije el tío no me usa de excusa porque el hecho de que yo sea pastor no le da garantía a usted de que usted va a ser usted puede tener la mamá en la iglesia y a su abuelo y a su tío y quedarse la relación con Dios es personal es personal o sea tengo fe bueno hay que añadirle constancia perseverancia ¿en qué? en Dios la Biblia dice creéis en Dios dice bien haces porque el diablo también cree en Dios y tiembla entonces no es suficiente ese creer o si yo también creo en Dios mi abuela también cree bueno el diablo también cree y además de eso tiembla dice la Biblia ¿cierto? bueno pues voy a referir aquí dominio propio constancia devoción a Dios la devoción a Dios afecto fraternal lo que yo le decía ahorita es cierto y ese aspecto fraternal nace de la naturaleza divina que ya tenemos que nos identifiquen uno con el otro pero también de la acción que nosotros tomamos porque la fe va desactiva entonces esa fe activa me impulsa a decir pero si tú eres mi hermano pues yo tengo que amarte y lo que pasó con mi hermana yo dije no solamente eres mi hermana carnal ahora ahora tengo que velar por ti porque vamos a estar en el cielo allá no quiero que me acuse contigo ¿cierto? ahora eres mi hermana en el Señor también afecto fraternal y uno puede fraternalmente también amarte a su hermana y al afecto fraternal amor y de hecho ya sabemos que es amor porque estas cualidades si apuntan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos ahí está y yo quisiera terminar con esa parte ahí la verdad de añadirle a la fe esas virtudes es que no los dejan ser inútiles e improductivos ahora parece que el ministerio o la vida de la iglesia es ser útil en las manos de Dios parece que el fin de la hermandad de la iglesia es que produzcamos algo para el reino de Dios usted tiene que preguntarse bueno ¿qué es lo que yo estoy produciendo? y yo creo que el próximo domingo si la cosa sigue como vaya hasta ahora yo voy a estar hablando de los dones espirituales este próximo domingo acabamos de llegar de un encuentro y yo quiero saber donde cabe usted ministerialmente en esta iglesia siempre habrá funciones para usted y en esta noche de propósito vamos a entregar la lista en EIDAS o EDI allá en la oficina están las hojas de todos los que van a estar abriendo servicios y hay personas que nunca han abierto servicios aquí nunca han dirigido la parte de las ofrendas entonces hay personas que son huevas que lo van a hacer la razón es que ya hicimos todo el programa del año queremos verle activo a usted y si usted va a ver un servicio prepárenlo bien porque usted puede ministrar a la persona si va a dirigir la parte de las ofrendas de igual manera prepárense bien así que no sabe que está pronto va a ver su nombre por primera vez pero si lo coloqué allí en EIDAS trabajamos de eso el trabajo más pesado es lo que se llama tachá nada más le pulir algunas cositas pero ella hizo el trabajo más pesado de meter los nombres y todos y las fechas cierto y ya no tenemos hasta FIDE que va a haber los servicios y todas estas cosas y algunas personas que son nuevas relativamente en la iglesia van a estar allí ya porque es para todo el año no quisimos dejarlas por fuera pero el domingo lo que tengo en mente es hablar de los dones cuál es su don espiritual porque si usted es pastor yo quisiera enfocarlo usted si es pastoral si usted es maestro yo quisiera enfocarlo hacia ese servicio en la iglesia si es visionero igualmente algunos aquí tienen inclinación a trabajar en liberación entienden que Dios le está llamando a ayudar a liberar a los cautivos yo admiro a los que quieren trabajar y enredarse con el asunto de diablo pero tiene que haber gente bravo para eso y los ha llamado para trabajar con esa situación cierto muchas funciones la otra cosa estamos abriendo nuevas iglesias aquí entonces va a haber trabajo esta iglesia es una iglesia con visión misionera por eso se llama la iglesia de las Américas la fe no es pasiva es activa la idea es que cuando usted sale de aquí esta noche debe salir diciendo señor como pongo en práctica lo que el pastor dijo bueno hay muchas formas la primera cosa es tenga dominio dominio propio la otra cosa recuerde de que Dios quiere que usted sea productivo empiece a producir para el reino de Dios a ponerse en las manos de Dios y la cosa preciosa que pasa después de los encuentros es que la gente siempre llega diciendo pastor donde quepo aquí en esta iglesia donde quepo yo que hago este muchos aquí está Dago lo que después de un encuentro pastor que hago la persona que trabajaba en Río State me llamó después de un encuentro y me dijo pastor este póngame que sea lavar los baños yo dije increíble que hay tanta gente para lavar los baños que no tenemos suficientes baños dije de pronto tenemos que comprar un sanitario nuevo para ti porque no sé por qué eligió eso para todos que sean los baños pero un hombre que trabaja en Río State que tiene su oficina en el centro de Belvio me llama a decir incluso si asiste aquí sino esporádicamente viene a otra iglesia pero cual encuentro y una persona que ha diezmado a esta iglesia aunque no viene a esta iglesia pero me llamó para decirme después que yo creo que el señor lo vió lo tocó en el encuentro me llama el día lunes pastor aunque se arroba en su iglesia yo admiro a una persona que se deje desafiar por el poder de Dios somos participantes de una naturaleza divina y cuando tenemos ese poder divino dentro nos impulsa a nosotros hacer algo por la causa de Cristo amén vamos a orar señores esta noche hemos tocado temas que nos desafían de hecho en muchas áreas de nuestra vida no permite señor que alguien tenga que decirnos que tenemos que parar las cosas malas que hacemos los hábitos danos señor un poder sobrenatural y de hecho aquí dice que tú nos has dado que tú ya nos has hecho partícipe de esa naturaleza divina ahora te rogamos señor que cuando estemos frente a la tentación sea comida o problemas sexuales o cualquier otra adicción que tengamos como mentir engañar cuando estemos frente a la tentación que podamos decir no no conviene a un hijo de Dios no conviene a un santo no me dejaré seducir por el de mí oh señor ayúdanos a ganar la victoria en las áreas donde somos débiles no te pedimos que nos dejes una naturaleza divina porque ya la tenemos sino que nos dejes la voluntad el valor el coraje espiritual para decir no más diablo no tiene derecho poder ni autoridad en lo que ya dejamos en la cruz lo que quedó en el encuentro ahora más bien nos avistamos para ser seres útiles y productivos ganar almas enseñar a personas servir en tu vida bien señor para que nuestra vida tenga sentido significado espiritual y que el gozo de la vida eterna sobre abunde nosotros y que disfrutemos de la vida cristiana y del hecho de ser cristiano y de ser parte de una comunidad donde todos somos partícipes de la misma naturaleza divina tuya gracias señor porque tenemos algo de ti en nosotros y de hecho somos diferentes por eso te decimos gracias por darnos de ti y transformarnos en el nombre de Cristo amén amén por Dios amén 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 amén